Quiero que felicitamos a estas chicas Migue Fale Ella con su mente en el... Lo que vieron que bailó fue lo de su mente Migue Fale Hoy estuvo con nosotros el 26 de febrero Lo que vieron en su padre fue lo que vio Ella es Evelyn De igual manera ella fue que si llegara en marzo Así que... Buen un aplauso para ellas tres Y antes de despedirnos Perdón por el rumor Pero ayer tuvimos el evento y estamos Quisimos ser un poquito más reales Probablemente no podíamos haber traído bailarinas emocionales Pero que bonitas quinceañeras ¡Bravo! 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 Fue algo real Que van a ver en sus eventos Porque así no fueron los de ellos Y el presidente de los bailarines Ellos son los que van a salir en sus eventos Tenemos otro grupo también de bailarines Sin embargo Ellos están dispuestos a hacer las oficinas Así que... Tenemos un conjunto de servicios Somos los coreólogos oficiales de los vestidos Así que estamos para servirles Muchas gracias, tenemos el 15% de descueldo Si apartan con 500 pesos el día de hoy ¡Vale! Muchas gracias chicos ¡Gracias a Salvatabas! ¡Gracias! 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 ¡Y siguiente! ¡Gracias!